del trecho Iba caminando y de pronto pego un salto Ya no doy pasito, solo puedo dar saltitos Empiezo a preocuparme, se me entrecorta el aire Mi andar es inseguro, es el hipo del canguro Hipo, 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 hipo del canguro De tantos saltitos, tengo el cuello duro Hipo, 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 hipo del canguro Si me dan un susto, se me va seguro Estoy tan cansada, que estoy arrodillada Y de repente comienzo a dar palmaros Empiezo a preocuparme, mi cuerpo se desboca Que vino a visitarnos, es el hipo de la foca Hipo, 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 hipo de la foca Deja de aplaudir, si se le da la loca Hipo, 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 hipo de la foca Se me va seguro Si cierro la boca Logro el equilibrio, comienzo a tranquilizarme Pero una pierna comienza a desorientarme Empiezo a preocuparme, el aire lo retengo Quien vino a visitarnos, es el hipo del flamenco Hipo, 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 hipo del flamenco Juego y distribuyo el peso de mi cuerpo Hipo, 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 hipo del flamenco Tres sorbo de agua Lo calmo y me siento Ya ha pasado todo y mi cuerpo se relaja Nada me sorprende, nada sube, nada baja Que hipos divertidos, que jugaron conmigo Antes que vuelvan solo les propongo despedirlos Hipo del flamenco Hipo de la foca Se van juntos muy contentos Hipo del flamenco Hipo de la foca Se van juntos muy contentos Chicos, chicos, mostramos una fruta Me parece que volvió Hipo, 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 hipo Hipo del flamenco Si me dan un susto ¡Se me va seguro! De la china llegó un chanchito Que cochinaba, él era un rancher Pero un día perdió la memoria Y todas las recetas las hizo al revés A los fideos mezcló con chocolate Y chimichurri le puso al flam ¡Ay, qué cochinada! Gritó quien lo probaba Y el pobre chanchito se puso a dudar ¡Qué cochino, qué cochino, qué cochino para hoy! ¡Ay, qué cochino, qué cochino, qué cocinó para hoy! ¡Ay, qué cochino, qué cochino, qué cochino para hoy! ¡Ay, qué cochino, qué cochino, qué cocino para hoy, hoy, hoy! Vamos a ayudar a reciclar, clar, clar, cada basura en su lugar, cada basura en su lugar. Vamos que ayudando a reciclar, clar, clar, el planeta que es mi hogar sonreirá y me amará. Vamos a ayudar a reciclar, clar, clar, cada basura en su lugar, cada basura en su lugar. Vamos que ayudando a reciclar, clar, clar, el planeta que es mi hogar sonreirá y me amará. Jugando a separar, aprendo a reciclar, y a mi planeta tierra ayudo a respirar. Valles limpias quiero ya, agua sin contaminar, respetemos nuestro mundo ayudando a reciclar, clar, clar. A los tachos de basura tenemos que alimentar, aprendamos que desechos, en ellos hay que tirar. Atención que un tacho come solo vidrio, otro tacho en mucho plástico aluminio, los restos de comida van a su tacho. El papel y el cartón los comió un tacho glutón. Atención que un tacho come solo vidrio, otro tacho en mucho plástico aluminio, los restos de comida van a su tacho. El papel y el cartón los comió un tacho glutón. Vamos a ayudar a reciclar, clar, 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 cada basura en su lugar, cada basura en su lugar. Vamos que ayudando a reciclar, clar, clar, el planeta que es mi hogar sonreirá y me amará. Vamos a ayudar a reciclar, clar, clar, cada basura en su lugar, cada basura en su lugar. Vamos que ayudando a reciclar, clar, clar, el planeta que es mi hogar sonreirá y me amará. Mis abuelos son los papis de mi mami y mi papá Son los que más me malcrian y gusto me quieren dar Pero dicen mis abuelos, el amor todo lo cura Cuando un nieto pide un pan, no le duele la cintura Abuelito, abuelita, qué bonito y qué bonita Me convence la mejor visita, me da todo su amor y muchas galletitas Abuelito, abuelita, qué bonito y qué bonita Con arrucita, los que quiero, los nietos me encantamos Yo amo a mis abuelos Mis oídos muy atentos, tus cuentos quieren escuchar Son abrigo tus consejos que siempre me cuidarán Mirada en la experiencia donde puedo descansar Mi tesoro es tu tiempo que me da para jugar Abuelito, abuelita, qué bonito y qué bonita Mi copincha es la mejor visita, me da todo su amor y muchas galletitas Abuelito, abuelita, qué bonito y qué bonita Con arrucita, los que quiero, los nietos me encantamos Yo amo a mis abuelos Amo recibir videos de todas partes del planeta Donde me muestran a sus hijos No les perder la paciencia Banan, te estoy llamando porque necesito ayuda urgente Tiana agarró la tijera y le cortó los pelos al gato Y lo dejó con un corte muy raro ¿Qué podemos hacer? Tranquilas, mamis, es el momento de mover los muebles de la casa Y poner el volumen a todo lo que da Porque el himno de las mamis para no perder la paciencia Comienza ya Mami hace om, om, om 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 Se le borró y ya no la encontró Busquemos la paciencia La mamita se le terminó Nadie la vio Solita se escapó Busquemos la paciencia La mamita se le agotó Cuando la veas A mamá respirar hondo Decir no puedo más Decir ya toque fondo Cuando los ojos Le saltan para afuera Y empieza a hacer ruiditos Mordiendo con las muelas Según dice la ciencia Y la experiencia Es que a mamita se le ha ido La paciencia Que la ha abandonado Y sola la dejó Ayúdenme a encontrarla Que si no la ligo yo Mami hace om, om, om Si lo tiro lo levanto Mami hace om, om, om Si me llaman a bocaso Mami hace om, om, om Si me sirven como todo Mami hace om, la paciencia Vino y se quedó Mami hace om, om, om Si lo tiro lo levanto Mami hace om, om, om Si me llaman a bocaso Mami hace om, om, om Si me sirven como todo Mami hace om, la paciencia Vino y se quedó Cuando la vea Mami hace om, 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 om La cara se le brota Los ojos se le juntan Según dice la ciencia Y la experiencia Es que a mamita se le ha ido La paciencia Que la ha abandonado Y sola la dejó Ayúdenme a encontrarla Que si no la ligo yo Mami hace om, om, om Si lo tiro lo levanto Mami hace om, om, om Si me llaman a bocaso Mami hace om, om, om Si me sirven como todo Mami hace om, la paciencia Vino y se quedó Mami hace om, om, om Si lo tiro lo levanto Mami hace om, om, om Si me llaman a bocaso Mami hace om, om, om Si me sirven como todo Mami hace om, la paciencia Vino y se quedó Gracias.